hola chicos martes 24 de agosto del 2021 el día de hoy vamos a vamos a completar algunas divisiones que nos ofrece el libro este es el ejemplo a 967 por 3 3 por 7 cuánto es 21 21 así que yo coloco el 1 aquí y llevo 2 arriba del 6 3 por 6 cuánto es 18 18 y 18 más 2 20 coloco el 0 y llevo 2 arriba del 9 3 por 9 27 más 2 aquí está nuestra respuesta del problema A ahí tenemos la respuesta 2901 así mismo es esto se envía tal vez página 177 ok vamos al siguiente ejemplo que es el B 842 por 4 842 por 4 este es el ejemplo B este era el A este era el B ok 4 por 2 8 8 bien 4 por 4 16 así que coloco el 6 aquí y llevo 1 arriba del 8 y 4 por 8 4 por 8 32 más 1 32 más 1 ok tenemos la respuesta A tenemos la respuesta B vamos a la respuesta C que es el B que es el B que es el B que es el B ok, este es el problema 5 por 5 ¿cuánto es? 25 así que coloco 5 aquí y llevo 2 arriba del 0 5 por 0 es 0 así que yo voy a bajar este 2 que yo acabo de colocar en la parte de arriba y 5 por 3 ¿cuánto es? 15 aquí tiene mi respuesta pues, ahí está la respuesta espectacular no había que multiplicar el 5 por 0 5 por 0 es 0, así que bajamos el 2 ok, chicos vamos al ejemplo D ejemplo D 706 por 9 706 por 9 6 por 9 o 9 por 6 ¿cuánto es? 6 por 9 o 9 por 6 ¿cuánto es? 54 así que yo coloco el 4 y llevo 5 9 por 0 es 0 así que yo me toca bajar el 5 igualito y 9 por 7 o 7 por 9 ¿cuánto es? 9 por 7 o 7 por 9 9 por 9 60 63 bien ok ok dígame ah, entonces me acaban de decir que 3 por 8 es 24 así que yo coloco el 4 y llevo 2 arriba del 6 3 por 6 ¿cuánto es? 18 3 por 6 18 más 2 20 20 coloco el 0 y llevo 2 arriba del 7 3 por 7 ¿cuánto es? 21 21 más 2 23 23 así que yo coloco el 3 y llevo 2 arriba del 4 3 por 4 ¿cuánto es? 12 3 por 4 es 12 más 2 14 14 14 bien ya dividí ya multipliqué por este ahora voy a multiplicar por este 3 y mi resultado va a ser el mismo 3 por 8 24 y yo coloco mi primer número va a ir en la decena dejo la unidad libre voy a escribir en la decena ¿sí? 24 y llevo 2 3 por 6 18 19 y 20 coloco el 0 aquí llevo 2 aquí 3 por 7 21 más 2 23 y llevo 2 aquí 3 por 4 12 13 14 esto lo convierte es la página 177 de la matemática ok entonces vamos a sumar vamos a sumar 4 está solito así que lo bajamos igualito 0 más 4 es 4 ¿sí? 3 más 0 es 3 4 más 3 es 7 4 más 1 es 5 y bajamos el 1 eso es todo el problema F sí porque eran 2 eran por 2 por eso ok este es el problema J chicos 1 por 1 1 1 por 0 0 1 por 4 4 y 1 por 5 5 ¿verdad? vamos a multiplicar nuevamente por la decena del 1 1 por 1 1 1 por 0 0 1 por 4 4 y 1 por 5 5 2 por 1 2 2 2 por 0 0 2 por 4 8 y 2 por 5 10 esta es una una adición trazo mi línea y luego voy a sumar este 1 está solito así que lo bajo igualito 0 más 1 es 1 4 más 2 es 6 5 más 4 es 9 8 más 5 ¿cuánto es? 8 más 5 ¿cuánto es? 8 más 5 crece y llevo 1 1 lo bajo igualito y este 1 lo bajo igualito y con esto y con esto completamos el problema J hola Kenneth ¿qué fue mi amor? ¿qué me quieres preguntar? Kenneth ¿me quieres preguntar algo? no ok ejemplo ejemplo 6 por 5 6 por 5 ¿cuánto es 6 por 5? 30 30 30 6 por 4 24 24 24 24 más 3 27 ajá muy bien 6 por 3 18 18 más 2 20 ok 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 6 por 2 12 12 más 2 14 ok 3 por 5 es 15 llevo 1 3 por 4 es 12 más 1 es 13 3 por 3 es 9 más 1 es 10 y 3 por 2 6 más 1 7 ¿sí? 1 por 5 es 5 1 por 4 es 4 1 por 3 es 3 y 1 por 2 es 2 7 más 5 ayúdenme 7 más 5 ¿cuánto es? 7 más 5 maestra eso es 11 12 12 12 12 maestra a mí tampoco me cupo así que también lo voy a escribir a un lado y lo voy a encerrar 1 más 3 es 4 y 4 más 5 es 9 4 más 4 es 8 7 más 3 es 10 más 1 11 y llevo 1 y 2 más 1 es 3 estamos completos entonces el problema está está completo también ok 1 por 3 3 1 por 2 2 y 1 por 1 1 8 por 3 8 por 3 o 3 por 8 ¿cuánto es? 24 así que coloco el 4 aquí y llevo 2 arriba del 2 2 por 8 o 8 por 2 ¿cuánto es? 16 16 más 2 18 bien 8 por 1 8 más 1 9 8 por 1 8 por 1 y aquí tenemos la respuesta así que esto ustedes no lo tienen que copiar chicos ustedes van a trazar una línea a donde está la respuesta correcta fíjense cuál es la respuesta y van a trazar una línea porque esta parte es un pareo solamente tienen que trazar una línea ¿sí? es la tercera nube ajá es la tercera nube exacta y la última es la segunda nube ¿quién dijo que no? yo le dije que iba a dar el resultado de 49 mil ok ok la segunda donde tienen 791 por 62 aquí está la respuesta probablemente usted no la vea pero la respuesta es 49 mil 42 49 mil 42 es la respuesta correcta tercero la segunda la segunda la segunda donde está el globo es un globo va con la primera nube la tercera sí ahora vamos a resolver la siguiente que es un es lo mismo solo que 2.109 por 53 2.109 por 53 vamos a ver cuánto es la respuesta 3 por 9 es 27 y llevo 2 así que este 2 lo bajo 3 por 1 3 y 3 por 2 6 5 por 9 45 y llevo 4 5 por 1 5 y 5 por 2 yo creo que voy a dar la última nube pero si es la última que falta es claro que voy a dar esa la respuesta es 111.777 la última nube entonces la última es lo mismo y la segunda ajá perfecto esa es la tercera maestra pero es la última